El senador Carlos Bianchi inició gestiones para que se pueda donar vacunas contra el coronavirus a los habitantes de Río Turbio. Atención, advierte en un momento de caso activo de COVID-19 en Puerto Natales. Anuncian que impedirán PCR negativo a todos los que llegan a la región. En reparación, ese edificio del condominio Brisa del Sur 2, que sufrió voladura de la techumbre en el temporal de viento del fin de semana. Y robaron una costosa camioneta desde la Zona Franca, vulnerando fácilmente la seguridad del recinto. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentan, ITV Noticias Central. Buenas noches, hasta las 22 horas las noticias regionales en sus pantallas. Comienza ITV Noticias. En Puerto Natales, iniciaron una campaña para apoyar con insumos sanitarios los habitantes de la ciudad argentina de Río Turbio. Es más, el senador Carlos Bianchi Chelech ha realizado gestiones diplomáticas para conseguir por lo menos 15.000 vacunas para ser enviadas también a esa localidad argentina, que tiene mucha relación con Puerto Natales y con Chile en general. La distancia entre Puerto Natales y Río Turbio en Argentina es de apenas unos kilómetros y muchas familias tienen integrantes a ambos lados de la frontera. El carbón en Argentina dio trabajo por décadas a muchos natalinos. Los problemas de la pandemia, en un lado se sienten como propios, en el otro. Por eso en Puerto Natales iniciaron una campaña para reunir insumos sanitarios y enviarlos a sus vecinos, que pasan por un gran apuro. No hemos tenido mucha ayuda de empresas grandes, sino que todo lo que ustedes ven acá ha sido, lo ha traído gente de escasos recursos, gente que ha trabajado en la cuenca carbonífera, gente que está vinculada directamente con, tiene familiares allá o simplemente que en algún momento su vida trabajaron. El aporte se va a poder concretar a través de una gestión que se está realizando a través del cónsul, la gente de Río Turbio, nuestros pares en la organización de esta campaña que están en Río Turbio, se están poniendo en contacto con el cónsul que está en Río Gallegos. Y es que el escenario en Argentina es complejo, con los hospitales de Río Turbio y el cercano pueblo 28 de noviembre con alta ocupación de camas. Hay varias personas de los fallecidos que son chilenos, son natalinos, o sea, por la unión que tenemos viven aquí y, además, hay un amigo mío de familia Trujillo, que está con respirador y él es chileno, pero vive aquí, pero es chileno. La unión que tenemos no escapa, así que cerca de 10 personas de la ciudad chilena, pero habitantes acá en Santa Cruz. La situación fue asumida por el senador magallánico Carlos Bianchi, quien inició gestiones a alto nivel para que Chile done 15.000 vacunas para inmunizar a toda la población en Río Turbio y 28 de noviembre. De lo que se trata es algo muy simple, simplemente de reciprocidad y de entender que hay un problema en la Patagonia, particularmente en Río Turbio y en 28 de noviembre, donde más de un 40% de la población es chilena. Entonces nos llegó la inquietud de personas que estaban con la angustia de que el gobierno argentino no está llegando con las vacunas oportunamente. Ya ha habido una cantidad significativa de personas fallecidas en Río Turbio. Cuenta que ya habló con el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país y con la embajada en Buenos Aires. Cualquier ingreso de vacunas en todo caso dependerá de lo que determina el gobierno del vecino país, donde no están aprobadas las que se usan en Chile. Pero en Río Turbio el problema no es ese. Con la Sputnik V, que es rusa, y hay un problema porque vinieron 75 dosis, a los 25 días vinieron 75 dosis, la tercera tanda vinieron 300 dosis y después muy poquita dosis, 80, 90, 120, o sea, no se ha inoculado, no han llegado a mil personas en lo que respecta a Río Turbio, 28 de noviembre, un poquito menos. Así que no llegamos a dos mil personas en las dos localidades. Chile donó, hace algunas semanas atrás, 40 mil vacunas a Ecuador y a Paraguay. Entonces no veo por qué, teniendo a 30 kilómetros una frontera con Chile, donde Chile siempre, y Natales lo sabe mejor que nadie, las natalinas, natalinos, se abastecen, buscan médicos, estudian y trabajan en la localidad argentina. Por lo tanto, a mí me parece que esto es de una reciprocidad necesaria. El parlamentario argumenta que cerca del 40% de los habitantes en Río Turbio y 28 de noviembre tienen origen chileno. ¿Qué relación siempre ha habido entre Río Turbio y Puerto Natales particularmente? ¿Cuántos natalinos han trabajado en el mineral de Río Turbio a través del tiempo? ¿Cuántos? ¿Y cuántas personas han ido a comprar benzina también a ese lugar en el vecino país? Bueno, eso entre paréntesis. ¿Se acuerdan que el domingo dábamos cuenta de los problemas que trajo el fuerte viento de el sábado, la noche, madrugada, el domingo? Pues bien, uno de ellos, y mostramos la imagen, un techo salió volando en un edificio de departamento en la Villa Brisa del Sur 2. Hoy comenzaron los trabajos de reparación. Así quedó el arreglo de Salfa. Vino el gerente, vino el alcalde, vinieron todos después que se cayó el techo y no hicieron nada. El condominio Brisa del Sur 2 es uno de los más afectados por el temporal de viento y lluvia que dejó la noche del sábado y la madrugada del domingo. Sufrieron voladura de techos en uno de los edificios, específicamente en el edificio F, en donde la empresa constructora Salfa ya está trabajando en el cambio y reforzamiento de las techumbres. El sábado a la noche sufrimos el desprendimiento de la techumbre del edificio Brisa del Sur. Por la tempestad del viento, inmediatamente el día domingo se constituyó en terreno el equipo de profesionales del Servio junto a la empresa constructora a recabar los antecedentes a primera hora. y ya se retiraron todos los elementos y inmediatamente se inició a la reconstrucción completo de esta techumbre que fue afectada por los intensos vientos ocurridos en la madrugada y parte de ese día. Obviamente lo primero que se viene a la cabeza son las garantías, ya que estos edificios son relativamente nuevos. queremos dar tranquilidad, la gente ya está en obra, se ha avanzado bastante en la reconstrucción de esta techumbre y también señalar a nuestros asignatarios que todas las obras que construye el Ministerio de Vivienda en la región de Magallanes cuentan con este seguro de reposición, por lo cual la empresa constructora inmediatamente inició los trabajos de reposición. Así que la tranquilidad para todos los habitantes de que tanto las casas como los departamentos construidos por el Ministerio de Vivienda cuentan con el respaldo de seguro de las empresas constructoras. Una vez terminada la obra de cambio y reforzamiento de la techumbre, quienes tuvieron problemas de anegamiento serán revisados caso a caso para que la empresa constructora ejecute las obras en el condominio del sector alto del lado sur de Punta Arenas. A ver, permítanme hacer algo, más allá de la boleta de garantía, no puede ser que el primer viento fuerte salga morando los techos. ¿Por qué casas antiguas, edificios antiguos aguantan bien el tiempo, las condiciones del tiempo aquí en Magallanes? No sé, no entiendo. Una señal de alerta para los natalinos, especialmente, entregó el más reciente informe sobre la pandemia. Ha aumentado en esa ciudad, en Puerto Natales, los casos activos de COVID-19. Es más, de ahora en adelante, a todas las personas que ingresan a la región, se les va a exigir el examen de PCR negativo. 38 casos nuevos de COVID-19 se informaron en esta jornada en Magallanes, con una positividad de exámenes PCR alta de 10%. Además, murió un paciente de 88 años que habían trasladado a un centro médico de Santiago. El informe también reveló que en Puerto Natales aumentaron los casos activos. Se refleja un aumento considerable de casos activos en la ciudad natalina, lo que nos debe alertar frente a un aumento sostenido de casos leve, pero aumento al fin. Por eso hacemos un llamado a esta comuna, a todos sus habitantes, a no confiarse y a cuidarse para evitar retroceder, asumiendo que es un compromiso que tenemos que tener entre todos. El llamado de alerta es relevante para los natalinos, porque se puede retroceder a una etapa de mayores restricciones. Eso pasó en Puerto Williams, donde un leve aumento de contagios impactó en su retroceso en el plan Paso a Paso. Para ellos también hay noticias. A partir de este jueves se inicia la vacunación masiva de todos los habitantes de Puerto Williams mayores de 18 años. Eso es porque queremos también resguardar a la población. ¿Cómo se llevará a cabo? A partir del día jueves en el gimnasio naval de 9 a 12 y en la sala de uso municipal de 14 a 16 horas. Sabemos que el día viernes es feriado, por tanto retomamos la vacunación el próximo lunes. También extenderán por un mes la exigencia de PCR negativo a todos los que viajen a esa localidad en la isla Navarino. Otro anuncio importante de la autoridad tuvo que ver con los viajeros que llegan a Magallanes desde el norte del país. Se exigirá a partir del jueves 8 de abril PCR obligatorio para todas las personas que ingresen a la región. ¿Y por qué digo todas? Porque hasta el día de hoy y a partir del 6 de octubre del 2020 los residentes quedaban excluidos de esta medida. Ahora con el afán de cuidarnos entre todos y también en cierta medida desincentivar los viajes salvo que sean por causas fundadas, todas las personas deberán traer el PCR negativo con un máximo de 72 horas desde la toma de la muestra y desde que vienen o vuelan a nuestra región. Explicó que en una jornada llegan muchos residentes magallánicos de regreso y que hasta ahora tienen que hacer cuarentena, pero hay quienes no la cumplen. Eso explica esta nueva medida que ya habían pedido hace poco desde el Colegio Médico de la región. Y a propósito del tema, ahora le daremos a conocer los lugares, los sitios, los cupos, los horarios para toma de PCR para el examen correspondiente en el día de mañana, el último día de este tercer mes del año. Vamos a comenzar en la ciudad de Porvenir, en la farmacia Cruz Verde, que se ubica en Mario Sabataro, 388. Desde las 10 de la mañana a las 11 y media nos especifica el cupo. Nos vamos a Puerto Natales, en la plaza de armas de esa ciudad, de 9 y media a 12 y media. Cupo para 60 personas. Vamos a seguir en Puerto Natales, sectores Cardenal Raúl Silva Enríquez, Campo Bellelo, Juan Pablo II, Eduardo Frei Montalva, Junta Número 24, Romanato, 1686, cupo 20 personas. La toma de muestras de las 14.30 a las 16 horas. En Puerto Williams, sala de uso múltiple, de las 10 a las 12, cupo para 20 personas. Esto en la sala de uso múltiple, repito, que está ubicada en Yelcho, 180. En Punta Arenas, en la plaza principal de la ciudad, Benjamín Muñoz Gamero, en la plaza de armas. A partir de las 9 y media de la mañana, cupo para 200 personas. En Timauquel, en la posta de salud rural Camerón, desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, no especifican los cupos. Y en Timauquel, estación médico rural Pampaguanaco, desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, no especifican los cupos. Y ayer robaron una costosa camioneta, 50 millones de pesos, desde la zona franca. Quien la llevó, salió tranquilamente manejando por la puerta principal del recinto. El comerciante afectado lamentó lo que considera falta de medidas de seguridad en el recinto. Al llegar por la mañana a este local de zona franca, los trabajadores descubrieron que los candados que cierran el portón habían sido violentados. Y en el interior notaron la falta de una enorme camioneta. Así quedó al descubierto el robo del vehículo de esta empresa, que su dueño avaluó en 50 millones de pesos. Ricardo Soldaini, el afectado, es un comerciante dedicado por años a este rubro. Contó que el robo ocurrió ayer, poco después de las 20 horas, y que todo quedó registrado por las cámaras del recinto Franco, imágenes que están en poder de la PDI, que se hizo cargo de este caso. Los delincuentes salieron con la camioneta por el acceso principal del recinto comercial, sin despertar las sospechas de los guardias. La víctima del robo cuestionó la seguridad del lugar por la que, explicó, los usuarios pagan todos los meses a la administradora de la zona franca. Teme que los autores del robo pretendan sacar el costoso vehículo hacia Argentina. A propósito, ¿qué habrá pasado con otra camioneta que del mismo recinto robaron hace algunos años, que se acabó de costar poco más de 30 millones de pesos? ¿Te acuerdas de ese caso? Bueno, nos vamos a una nueva pausa comercial de la noche, y cuando regresemos, gracias a un testigo ITV, vamos a presentar esta nota, porque familias que viven frente a la cárcel están molestos. Hay filtraciones de agua que ponen en jaque sus casas por un muro en ese lugar, en la avenida Circunvalación Ramón Cañas Montalva. Aprovecha el tiempo en casa y echa a volar tu imaginación con Sánchez y Sánchez. Contamos con una gran variedad de productos para fomentar tu creatividad. Lápices, blogs, cola con glitter para hacer slime, cerámicas en frío y muchas cosas más que te van a sorprender. Entretente en casa con Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Llegó el otoño y la pandemia no nos frena nuestras ganas de recorrer las rutas patagónicas. En San Jorge, líder en neumáticos, te esperamos con los tuyos para renovar tu vehículo. Equipa tu auto con los mejores neumáticos de la temporada, gran variedad y al mejor precio de la región. Visítanos en nuestros locales de Zona Franca, Avenida Bulnes y en nuestro sitio web. San Jorge, 40 años, acompañando al conductor magallánico. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla, tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. En Servicios Funerarios Proteger, nuestra visión está en la tranquilidad de las personas. Te acompañamos en todo el camino al enfrentar la pérdida de un ser querido, poniendo a tu disposición nuestro equipo de especialistas, quienes te guiarán y facilitarán el proceso en todo momento. Nuestro sistema de compra anticipada permite estar a tu alcance. Y así, en los momentos más difíciles, solo dar espacio para vivirlos con tranquilidad y bienestar. Hoy, tu tranquilidad está en tus propias manos. Escáner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scanersur.cl Hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa, disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Tenemos miles de razones para vacunarnos contra el COVID-19. Yo me vacuno para cuidar y no contagiar a mi familia. Por esos abrazos apretados de mis papás. Por los compañeros de la pega y los almuerzos llenos de risa. Por seguir cuidando a mis viejitos, que son los que más lo necesitan. Por mí y por mis pacientes. Por todas y todos. Porque las vacunas salvan vidas. Cuando sea mi turno, yo me vacuno y me sigo cuidando. Revisa el calendario de vacunación en www.gov.cl Yo me vacuno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Dreams Punta Arenas volvió y la entretención está asegurada. De lunes a domingo, de 8 a 21 a 59 horas. Con máquinas y mesas de juego para ti. Tienes entrada gratis todos los días, de 8 a 13 horas. Aseguramos tu autocuidado con el uso de mascarilla, toma de temperatura, alcohol y gel, distanciamiento social y desinfección de nuestras instalaciones. Desde este lunes 29 de marzo, te esperamos en nuestro acogedor Hotel Dreams del Estrecho. Te esperamos en Dreams Punta Arenas. Si necesita que su empresa continúe sus funciones, ya sea teletrabajo, sistemas contables en línea, y no puede o no quiere cambiar sus sistemas actuales, en Magallanes tenemos la solución. Avances Limitada. Hospede con nosotros su servidor de aplicaciones y disponga en línea de sus sistemas actuales. Conecte al personal desde sus domicilios a los sistemas y programas de su empresa. Somos una empresa con soporte local y certificaciones profesionales. 15 años de experiencia, junto a la más alta tecnología, avalan nuestros servicios. Contáctenos para ayudarlo a dimensionar sus posibilidades. Evaluación sin costo alguno. Respuesta inmediata. Sin tiempo de espera. ¿Tienes algo que contar o denunciar? Envíanos tu caso con videos y fotos al WhatsApp. Más 569-9450-7397. Testigo ITV, con esta nueva herramienta, conviértete en un reportero ciudadano desde el lugar donde estés y compártenos tu noticia. Testigo ITV, conectados con lo que te pasa. A propósito de esa promoción, Testigo ITV, gracias a un testigo de nuestro canal, podemos entregar esta noticia porque un muro, un muro, que está en la avenida Circunvalación, que tiene nombre y apellido de esa avenida, Ramón Cañas Montalva. Bueno, esto es ahí al lado de la cárcel de Punta Arenas. Los vecinos por ese muro están muy molestos. ¿Qué ocurre? Que hay filtraciones de agua. Todo ese sector está muy húmedo. Ellos culpan a la gendarmería de esto. Nadie hasta ahora le ha dado solución a este problema. Y temen que el muro caiga sobre una casa. Que corre desde la cárcel hacia las propiedades de nosotros. Ahí, ahí está el agua, ¿ves? Cómo corre el agua todo el rato y llegan los muros ahí, ¿ves? Todos los muros transpirados y... Pero abajo, bueno, ese producto es de la lluvia. Pero abajo, ¿ves que está el nivel? El cerro está, todo el agua del cerro se viene hacia los muros y las casas. Las familias que viven frente al recinto penitenciario de Punta Arenas se sienten molestos debido a una filtración de agua que está poniendo en jaque a sus casas. Ellos culpan a la gendarmería de que botan agua por un grifo y esto decanta en un cerro colindante. Esto tiene al borde de caer un muro en una casa, más bien en un dormitorio de una familia con peligro constante a que esto suceda. Podemos ver el muro que está, que cae. Hoy día yo en la mañana fui a hacer la denuncia al departamento de obras municipales por el asunto del agua y fui a exponer mi problema ante el señor Becerra, lo cual me dijo que no me podía prestar ayuda porque no tenía gente en la municipalidad para emergencia. Esa fue la respuesta de don Sergio Becerra hace una hora atrás. Así que lamentablemente nosotros como ciudadanos y propietarios de casas sociales, porque estas son casas sociales, no estamos pidiendo que no hagan el muro ni materiales de construcción, no. Nosotros lo único que estamos pidiendo es que nos ayuden a desarmar el muro o demoler el muro. Ellos cuentan que se han dirigido con distintas autoridades y que ninguno hasta el momento le ha dado solución. Acá el vecino ha tenido la mala suerte de que con el viento y el muro, el muro tuvo una fisadura, se trizó, producto de las filtraciones de agua que viene de gendarmería. Como ustedes ven acá en el terreno, sigue corriendo, sigue corriendo las aguas y se acumularon. Y esta agua lo que provocaron es que el ablandamiento del terreno y por ende cuando el viento no aguantó y se trizó. Entonces estamos pidiendo ayuda a las autoridades para este vecino si es que hay alguna cuadrilla de emergencia o alguna cuadrilla de ayuda para poder demoler este muro. Otra de las cosas que denuncian los vecinos es el tema de las aguas que llegan a los terrenos, cosa que podemos constatar en el lugar. Con el asunto del agua, nosotros desde que se entregó la población, el 1 de agosto de este año 2021 va a ser 5 años atrás que nos van a entregar la población. Y nunca ha habido solución. Ahora, es más, esta corrida de casa cuando se estaba construyendo, se sabe de que ya tuvo problemas de agua y la constructora nunca solucionó el problema de agua acá. Nunca. Un muro de la discordia que producto del ablandamiento comenzó a generar problemas, ya que ellos quieren ayuda para desarmarlo, debido a que es un peligro constante para quienes habitan el dormitorio. Y nuevas complicaciones aparecen para el rector de la Universidad de Magallanes, Juan Ollarzo Pérez, por la carta que le envió al diputado de Magallanes, Gabriel Boric Font. Ahora, un parlamentario de Renovación Nacional inició una ofensiva fiscalizadora. Vamos a un recuento de noticias. Le siguen lloviendo críticas al rector de la Universidad de Magallanes, Juan Ollarzo, por la carta que envió a Gabriel Boric cuando este anunció su candidatura presidencial. Ahora en el Congreso, el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, en su rol fiscalizador, pidió que distintas entidades informen si la actuación del rector se ajusta a la ley, si viola la autonomía universitaria y si derechamente cometió un acto de proselitismo político. También las asociaciones de funcionarios y funcionarias de la universidad cuestionaron el mal paso del rector Ollarzo. La empresa eléctrica de Magallanes anunció que mañana hará una reparación a una de las principales líneas de transmisión de energía eléctrica en Punta Arenas que resultó con daños tras el temporal del fin de semana. Por eso van a interrumpir el suministro entre las 9 de la mañana y las 12 horas a por lo menos 3.000 clientes en las poblaciones Manuel Chaparro, Barrio Arturo Prat, José de los Santos Mardones, Jardín de la Patagonia, etapas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, Gobernador Bernardo Filippi, Valle de las Lengas y en las parcelas ubicadas en Prolongación Ignacio Carrera Pinto y General Estanislado del Canto. Explican que si no se repara la línea podría presentar fallas, ¿qué significaría la suspensión del servicio a un número mayor de clientes? Este miércoles el mercado campesino de INDAP, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, vuelve a la escuela argentina. Más de 15 agricultores ofrecerán sus productos en un espacio amplio con todos los protocolos sanitarios. Atenderán desde las 10 de la mañana en la avenida Eduardo Frei, esquina Manuel Aguilar. Estarán a la venta productos cosechados el mismo día. Si vio el informativo el domingo, se acordará de esta nota, la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vázquez Barrientos, denunció acarreo electoral, así se conoce esa maniobra, acarreo electoral. Dijo que por lo menos 89 personas dieron como domicilio una estancia de Río Verde sin tener vinculación con la comuna. Pues bien, una organización no gubernamental salió a confrontar esa afirmación. Dijo que todos los inscritos tienen algún vínculo con el sector campesino. Yo considero que esto es un fraude electoral porque se constituyó una ONG como para establecer que podría existir un vínculo objetivo y así poder modificar el proceso eleccionario de la comuna de Río Verde. Así describía la alcaldesa Tatiana Vázquez este fin de semana la inscripción de 89 electores en la comuna que ella impugnó ante la justicia electoral, aunque sin éxito. Alejandro Igerra es el abogado de la organización no gubernamental aludida, juntos por Río Verde, que según explica está constituida legalmente. Los electores impugnados por la alcaldesa se vinculan con esa ONG, pero él descarta que haya motivos políticos. Esa ONG está destinada a los estudios científicos, a los estudios de carácter patrimonial, estudios históricos, y esa ONG tiene su domicilio en la comuna de Río Verde. Acá no hay una razón política, acá estamos procesalmente señalando que efectivamente estas personas tienen un vínculo objetivo con la comuna de Río Verde con anterioridad a esta elección. Por eso explica, en el tribunal la alcaldesa no pudo demostrar que se trate de acarreo político, aunque la causa fue elevada a una segunda instancia que aún no resuelve. Tatiana Vásquez, se afirma en que todos declararon un mismo domicilio, una estancia de la familia de una candidata alcaldesa de una línea distinta a la actual jefa comunal. Respecto a las imputaciones que ha hecho doña Tatiana Vásquez Barrientos, respecto a la familia de Lujudiza Derpich y Delich, señalando estas imputaciones respecto a un eventual fraude electoral, o que se haya fraguado un fraude electoral en los terrenos de su propiedad, esta parte se va a reservar la facultad de interponer una querella criminal por eventuales delitos de acción penal privada. Desde el entorno de la candidata Lujudiza Derpich, aseguran que ni ella ni su familia mantienen vínculos con la ONG, ni responsabilidad por la inscripción de los 89 votantes en el mismo domicilio. Nos vamos a ir a una segunda pausa comercial de esta noche. Cuando regresemos, mañana vence el plazo para renovar los permisos de circulación. Pensando en renovar espacios, en Sánchez y Sánchez contamos con gran stock de muebles. En nuestra renovada y amplia sección de muebles, podrás encontrar mesas de centro, de arrimo, bancas, sillas, bares, muebles de cocina, roperos y mucho más. Todo lo que buscas, lo encuentras en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto, lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca, te quiere ver bien. Yo me vacuno sin dudas contra el COVID-19. Si tengo alergia, me puedo vacunar. Si sufres anafilaxia, que son reacciones alérgicas graves, consulta con tu médico. ¿Tiene efectos secundarios? Puede que sientas dolor en el sitio de inyección, tener fiebre o malestar general en forma pasajera. Aunque te vacunes, usa mascarilla, lava tus manos, mantén la distancia física y evita aglomeraciones. Porque las vacunas salvan vidas. Cuando sea mi turno, yo me vacuno. Infórmate en gov.cl. Yo me vacuno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. La vida cambia y tenemos que estar listos para todo. A veces no tener un plan puede ser el mejor plan. Ir donde nunca había sido y terminar volviendo siempre. O perderse en el camino para encontrar uno mejor. El nuevo Suzuki Baleno está listo para todo. Descúbrelo. Suzuki, way of life. Los esperamos en el Centro Audiológico y Especialidades Médicas de la Patagonia para atender y resolver su problema de audición y equilibrio. Somos punto de venta de audífonos digitales de distintos modelos y niveles de tecnología con asesoría profesional desde consulta médica otorrinolaringológica, tecnólogo médico y rehabilitación auditiva con fonaudióloga. Nuestro objetivo es integrarlo nuevamente al mundo del sonido y del movimiento. Ubícanos en Guillermo Hotel 0342 y en nuestra página web y redes sociales. A ver, seguimos informando y de inmediato. Pero antes le cuento que a partir de las 10 de la noche nuestro canal, y cumplo con esto, ya está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Un total de 19.500, para ser exactos, 19.561 permisos de circulación se ha renovado hasta ahora en la ciudad de Punta Arenas. Mañana vence el plazo. 70% va renovado vía internet. Presencial se ha atendido otra vez en el Liceo Luis Alberto Barrera. Hasta mañana miércoles 31 de marzo es el pago de los permisos de circulación en la municipalidad de Punta Arenas. Ya van más de 20.000 vehículos que han hecho este trámite y la mayoría prefirió hacerlo online. Los permisos de circulación a través de internet llegan a más del 70% de quienes hacen esta diligencia. A la verdad, mi hijo como él me lo podría haber hecho porque está estudiando, entonces justamente estaba ocupado en sus pruebas estudiando hasta la universidad, entonces no lo quise interrumpir. No, no, no tengo acceso a pagar por online. ¿El permiso online? Porque estaba atrasado. Estaba atrasado un año, así que tuve que venir a hacerlo. Quienes llegaron al Liceo Luis Alberto Barrera a efectuar el pago, notaron que dentro de todo la atención era expedita, salvo algunas excepciones. Bueno, yo tuve que venir a cambiar el nombre porque había comprado un vehículo nuevo, entonces, o sea, usado por otra persona. Y sí, se demora, es un trámite lento. Súper rápido, sí, es bastante rápido estar seguro de una vez acá. Saca uno el seguro y rápido, el sistema funciona muy bien. Para mí fue súper rápido porque el mío era un cambio de comuna, entonces hay menos gente esperando para cambio de comuna que para renovarlo completo, así que fue súper rápido, 15 minutos. Hasta mañana será la atención de público en el Liceo Luis Alberto Barrera. En principio se mantendría el horario entre 8 y 12.30 en la mañana y 14 y 18 horas en la tarde, para que los puntarrenenses puedan pagar su permiso de circulación 2021. A ver, fueron por lo menos 15 años de estudio, análisis y reflexiones en la cordillera Darwin, esto al sur de la Tierra del Fuego. Después de este informativo, en unos 10 minutos más, vamos a transmitir un programa especial porque se va a efectuar la presentación de un libro del arquitecto magallánico Sergio Berizuil Rada. Se llama Paisajes Ancestrales del Fin del Mundo. A simple vista parece un libro, sin embargo su contenido lo convierte en un tesoro del patrimonio local, fruto del trabajo realizado durante 15 años por el Premio Nacional de Urbanismo, el magallánico Sergio Berizuil. El libro Paisajes Ancestrales del Fin del Mundo, que hoy será lanzado a través de las pantallas de ITV Patagonia luego de la edición central, es un puente que une la representación gráfica de paisajes extraordinarios y desconocidos del sur de Tierra del Fuego con la cultura Selknam. Vamos a tener una entretenida conversación con la presidenta de la Corporación Selknam en Chile, con el subsecretario de Patrimonio y con el alcalde de Timauquel, con quienes tenemos algún grado de complicidad en la construcción de este interesante libro. Una muestra del compromiso de su casa televisiva con la cultura y el patrimonio de Magallanes. La pandemia ha complicado mucho a la gente del mundo de las artes y la cultura y por eso nuestro canal siempre ha estado abierto a este tipo de instancias para poder mostrar un poco de arte y cultura a los magallánicos. Hago una invitación a todos los artistas y los gestores culturales que tengan algún tipo de iniciativa parecida a esta, que las pantallas de ITV siempre van a estar a disposición, digamos, para los artistas magallánicos. Una obra que reconstruye la toponimia del paisaje ancestral Selknam y que trata de devolver a la vida la cultura nombrando a 18 empinadas cumbres, lagos y lagunas que se retratan en el libro y denominan con nombres del pueblo Selknam. Ya lo sabe, ese especial con la presentación de ese libro tendrá lugar en algunos minutos más en su canal regional. En ITV Patagonia, pues, por cierto. En otro ámbito de la información, el próximo jueves comienza un nuevo proceso de operación renta 2021. Hay que recordar algunas cosas. Por ejemplo, que el año pasado hubo devolución anticipada de retenciones de los meses de enero y febrero. La primera fecha para devolución será el 12 de mayo. Son más de 37.000 las declaraciones de impuestos que se llevaron a cabo el año pasado en la región de Magallanes. De estas, gran parte se realizó online. Este jueves parte una nueva operación renta. Comienza nuevamente un proceso de operación renta del año 2021, un proceso distinto, al igual que el año 2020, donde se pagó en forma de diferenciar algunos sectores, ¿no es cierto?, para tener una devolución anticipada. Este año, al igual que el año pasado, esperamos que cerca de 37.000 personas generen su operación renta a nivel regional. Y, obviamente, vamos a disponer todos los canales que sean necesarios, tanto telefónicos como remotos, para el cuidado y la salud de las personas de nuestra región, entendiendo que aún la situación sanitaria es frágil, pero que es un proceso muy importante de llevar a cabo en abril de cada año. Quienes adquirieron créditos blandos por la pandemia, recordar que estos son a un año gracia. Es decir, el año gracia es este. Por lo tanto, el dinero del préstamo no será descontado este año. Eso sí, tener en consideración que el año pasado, producto de la pandemia, se adelantó el pago de la retención correspondiente a los meses de enero y febrero. Tenían un año de gracia, ¿no es cierto? Y eso fue recién el año pasado. Por lo tanto, con tarde de Operación Renta 2022, se comienza a pagar los préstamos solidarios. Lo que fue el bono del año pasado es un bono que no es reembolsable, es una asignación directa a las personas. Pero a los que no les correspondía. A eso voy. Ellos ya debieron haber hecho la devolución. A todas las personas que no les correspondía, les llegó un correo donde debían depositar a través de la página de Tesorería la devolución de este bono. Aquellos que no lo hicieron, obviamente, ahora se va a netear dentro de su operación renta. Otra de las cosas a tener en cuenta son las fechas de pago para quienes soliciten la devolución. Quienes declaren entre el 1 y el 23 de abril, recibirán el pago el 12 de mayo. Entre el 24 y el 29 de abril, su pago llegará el 19 de mayo. Entre el 30 de abril y el 10 de mayo, recibirán el pago el 26 de mayo. Todo esto para quienes soliciten el depósito bancario. Para quienes hagan dentro de estas fechas la declaración y soliciten pago en cheque o en caja, el pago estará disponible en ambos casos el viernes 28 de mayo. Pero atención con los montos. Tomar en cuenta el aumento del aporte previsional en las boletas. Aquellas personas que están honorarios y que generan hoy día, ¿no es cierto?, sus declaraciones también aumenta el porcentaje que pagan para su parte previsional, ¿no es cierto?, que va en acuerdo con el proceso de la modernización y el eje que apunta a que las personas tengan cubierto su salud y su resguardo ante una licencia médica o ante una asistencia de salud que requieran, ¿no es cierto?, aquellas personas que están con emisión de boletas honorarias. Finalmente, recordar que respecto a las cotizaciones previsionales, este año se volvió a subir en enero, llegando a un 11,5%, considerando la gradualidad de la medida que se viene aplicando desde el año pasado. Aprovecha el tiempo en casa y echa a volar tu imaginación con Sánchez y Sánchez. Contamos con una gran variedad de productos para fomentar tu creatividad. Lápices, blogs, cola con glitter para hacer slime, cerámicas en frío y muchas cosas más que te van a sorprender. Entretente en casa con Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Llegó el otoño y la pandemia no nos frena nuestras ganas de recorrer las rutas patagónicas. En San Jorge, líder en neumáticos, te esperamos con los tuyos para renovar tu vehículo. Equipa tu auto con los mejores neumáticos de la temporada, gran variedad y al mejor precio de la región. Visítanos en nuestros locales de Zona Franca, Avenida Bulnes y en nuestro sitio web. San Jorge, 40 años, acompañando al conductor magallánico. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. En Servicios Funerarios Proteger, nuestra visión está en la tranquilidad de las personas. Te acompañamos en todo el camino al enfrentar la pérdida de un ser querido, poniendo a tu disposición nuestro equipo de especialistas, quienes te guiarán y facilitarán el proceso en todo momento. Nuestro sistema de compra anticipada permite estar a tu alcance. Y así, en los momentos más difíciles, solo dar espacio para vivirlos con tranquilidad y bienestar. Hoy, tu tranquilidad está en tus propias manos. Tenemos miles de razones para vacunarnos contra el COVID-19. Yo me vacuno para cuidar y no contagiar a mi familia. Por el proyecto que tuvimos que detener. Por todos esos lugares que aún nos quedan por recorrer. Por seguir cuidando a mis viejitos, que son los que más lo necesitan. Por volver a ver a mis compañeros. Por todas y todos. Porque las vacunas salvan vidas. Cuando sea mi turno, yo me vacuno y me sigo cuidando. Revisa el calendario de vacunación en www.gob.cl Esta es muy buena hora para despedirnos, para agradecer que se haya informado con nosotros, como siempre. Marcelo Pérez Gómez va a entregar el primer informativo mañana, cerca de las 14 horas. Espero recontarme con ustedes mañana también, pero en otro horario, a las 21 horas y 25 minutos. Ya llegan los datos del tiempo. Y después, en especial que habíamos anunciado, la presentación de un libro del arquitecto magallánico Sergio Berizuil Raba. Paisaje Ancestrales del Fin del Mundo. Va a conducir Oscar España Burgos. Buenas noches. Nos vamos a ir con estas imágenes porque, gracias a nuestros amigos de Testigos ITV, pudimos informar de esto. Las familias que viven ahí frente a la cárcel de Punta Arenas, están molestos e inseguros también por una filtración de agua que está poniendo en jaque sus casas. Ellos culpan a la gendarmería de este hecho. Hay un muro en ese sector, Avenida Circunvalación Ramón Cañas Montalva, que está a punto de caer sobre una casa. Ellos nos dijeron que han dirigido sus pasos a conversar con diferentes autoridades, pero nadie hasta el momento le ha dado una solución a este tema. Podríamos llamarlo como el muro de la discordia. Les recuerdo que, a fuerza de duros, caen los más fuertes muros. Buenas noches. Sánchez y Sánchez. Somos magallanos, San Jorge, profesionales por siempre, servicios funerarios proteger. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentaron ITV, Noticias Central.